8 Ahora vamos allá ¡Suscríbete! 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 Eso se llama cara de decepción. Desfundimos el motor, creo. O al menos lo rompimos. No sé qué pasó. Veníamos bien al mango, veníamos bien rápido. Y este... De un momento a otro el motor perdió fuerza y... Y... nada. El motor, de hecho, está roto. Te voy a mostrar una pieza del motor. Un recuerdo de... De Chala. Así son los fierros, es un dicho muy común. Pero... es complicado de sentirlo, ¿no? Cuando te esfuerzas tanto, probablemente, para tratar de conquistar esa meta y... Y se te rompe todo en el primer día de carrera, es... Es muy difícil de asimilar. Ha pasado hace dos horas y todavía no me lo creo, pero... Así son los fierros. ¿Qué te puedo decir? Sí. Sí, hay un pistón que ha salido volando al motor y ha destruido todo. Eh... La causa hay que analizarla, hay que... Desarmar y ver exactamente qué cosa es lo que ha pasado. Para que no vuelva a suceder. Pero... Es algo que nunca nos había pasado, la primera vez que nos pasa. Veníamos a un ritmo bien, bien fuerte con Diego Weber. Juntos prácticamente. En los últimos 60 kilómetros. Y... Estábamos... Básicamente pegados y... Simplemente... ¡Bum! Explotó el motor en una nube de humo y ahí se nos acabó toda la ilusión, ¿no? ¿Qué se siente Abelardo cuando te dicen derecha 3 y en realidad es una... Tú vienes a 180 kilómetros por hora y la curva se cierra más de la cuenta. Bueno, sí, en realidad después de la descolgada estábamos como a 200, 210. Y... Para asegurar... Ustedes le dije, seguro que es derecha 6. Y me metía derecha 6 y era una derecha 3. Vale decir que debíamos haber entrado unos 120. No más. No más. ¿Hubo miedo o no? Ah... No. Creo que... La viste plano a la Pampa. La Pampa estaba... Estaba adecuada. Había que pensar a dónde salirse. Claro. Y cómo salirse entonces. Y de la manera más fina. Así es. No había otra alternativa porque no entraba el carro pero de ninguna manera. ¿Lo reparan, no? Estamos reparando en este momento, sí. Se dobló el trapecio y se rompió un carro nada más. Es cosa curiosa porque nos hemos arrastrado como 100 metros, creo. Sí, pues. Y de verdad que es... Fuerte. Fuerte el ego. Fuerte la salida. Fuerte. Fuerte. ¡Gracias!